buenos días empecé por aquí preparando un desayuno mirar uno para mauro otro para mí y ahí también está desayunando él quería magdalena por aquí he puesto un café y que se sale me voy a poner mermelada con mantequilla y ya por aquí tengo preparado para poner el café veis espero que estéis muy bien el día de hoy nosotros lo estamos gracias a dios y 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 ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería abrir la cámara para darle los buenos días a todos. Susan ya está a punto de llegar. Ahora nos iremos cuando ya llegue al Teddy. Y después del Teddy tenemos que ir también al médico. Tenemos que llevar ahí en Mauro para concretar las visitas de las vacunas que le toca por su edad. Van vacunando por edades. Y después de ahí, pues no sé qué haremos. Tendríamos que comer. No sé si vamos a comer aquí o comeremos fuera porque yo luego me voy a trabajar. Pero claro, quería saludarlos, desearles un feliz día, una feliz semana y agradecerles a todos por estar siempre aquí apoyándonos. No se vayan porque seguimos grabando. Ya estoy por aquí y como salí temprano, no os enseñé, pero yo hice una comprita por el Mercadona. No os la he enseñado porque no me da tiempo de enseñarosla ya hoy porque vamos a ir, no sé si Mauro, no sé si os lo ha dicho. ¿Le has dicho, Kari? Sí. Dice que sí. Vamos a ver cuándo le van a poner las vacunas a Ian y lo tenemos en casa porque ha empezado con dolor de garganta y no me fío mucho porque han estado confinando clases de él y todo eso. Así que del cole, donde va él, que diga. Entonces vamos a ir al médico para curarnos en salud, amigos, de que él esté bien del todo, 100%. Y otra cosa, le habéis preguntado muchísimo a Mar y a Fernando, yo estuve hablando con ella, de que como ellos han pasado el bichillo y estuvimos con ellos, de que si estábamos bien, pues mirad, ellos lo cogieron después de vernos a nosotros. No fue que ellos ya lo tenían, no. Ellos lo cogieron después de habernos visto a nosotros, así que no. Gracias a Dios de momento nosotros estamos bien. Pero bueno, que mañana igual os decimos que lo tenemos porque es que ya es lo más normal tenerlo, lo raro es quien no lo tiene. Uno está bien hasta que cae. Exactamente, uno está bien hasta que cae. Tengo por aquí la compra y es que saqué el mueble, este no sé si os acordáis que luego cuando venga de hacer todo lo que tenemos que hacer, os lo voy a enseñar mejor. Saqué el mueble de Ian Mauro de aquí y lo pusimos en su habitación para que él pueda meter más juguetes. Yo tenía un par de cajones como despensa, que no me venía muy bien, pero bueno. Y entonces hemos pensado de poner un mueble aquí, tipo despensa, pero que a la vez también haga bonito lo que es aquí en el recibidor, porque veis está el espejo y todo eso. Tengo por aquí varias cosas, luego compré frutas, verduras, cositas así que nos hacían más falta. Por aquí, por la nevera, veis, todo bien colocado también. Muy rápido, porque ya os digo, por suerte, pues pude salir temprano y me bañé. Y os quiero enseñar que también, mirad, nos ha llegado la disfruta box que la hemos abierto para ver. Normalmente siempre la abrimos con vosotros, pero ¿qué crees? ¿La enseñamos ahora? Sí, ¿no? Ya nos hemos puesto a esto. Ya la hemos abierto, así que os la vamos a enseñar, amigos. Este año la disfruta box es el... Espera, que te voy a poner ahí por la luz, porque como refleja, mirad el solazo del día de hoy, que estamos súper contentos de que haya este sol. Lo que decía, esta es la edición que le llevo a la gente de diciembre, dejamos toda la información en la cajita de información. Esta disfruta box se llama Algo para recordar. Ian, aquí qué tanto te gusta, rey. Esto es top cacao. Es como una nosilla, supongo. Sí. Ah, mira, está cerrada. Una nutella, una nocilla. Una nutella, una nocilla. Yo estoy loco por probar esto. Este, sobre todo, de limón y guayaba. He visto en Instagram, en el Instagram de disfruta box, que han hecho una encuesta y creo que ha ganado este. ¿Ah, sí? Yo estoy muy loco por probarlo. Son de Perrier, que ha sacado estos jugos ahora. Ah, qué... Se ve muy interesante. Mirad, ¿veis? Vamos. Ya sabéis que vuestra primera compra os va a costar 9,99 y si sois socios la vais a recibir cada mes por 20 euros. Pero, ¡eh! Yo es que estoy loca por enseñaros las chicas. Este mes vale la pena que la cojáis. Porque viene este serum que vale 19. Bueno, es lo que le llegó a la gente en diciembre, Karen. En diciembre. Ah, claro, estamos en enero. Estamos en enero. Es que, claro, nos llegó tarde. Pero bueno, mirad el serum de este mes que valía 20 euros. 20 euros, que es lo que vale la caja y aparte nos llega todo lo demás. Ya solo por el serum valía la pena comprarla, ¿eh? A nosotros nos encanta que nos llegue nuestra cajita cada mes, porque así os podemos enseñar. Estas cajas siempre os digo lo mismo, pero es que sirven para regalar también, ¿verdad? Un cumpleaños de alguien. Así que, este mes de enero, todos aquellos cumpleañeros, felicidades. Y si os llegan esta cajita de sorpresa, pues mejor, ¿no? Mejor regalo que este. Esa sí. Venga, Ian. Vamos rápido. Venga, cariño. Vamos rápido. Mauro va con la chaqueta y todo puesta. Yo, por bonito, ¿dónde vas tú tan bonito? ¡Guau! ¡Cielo! ¡Barritas! Para mí, esto me lo llevo ahora. Energéticas bien buenas. ¿Esto sí que te gusta a ti, eh, Mauro? Sí, palitos crucientes. Yo para picar en el descanso del trabajo. Esto también son cereales, mira. Vío, extravío original. Mira, cereales. Muy bien. Está genial. Anda, tomate frito. De la marca Apis. Y viene grande, ¿eh? ¡Oh! ¡Tucutu! ¡Tucutu! ¡Viva, aleluya! Chocolate, mirad. Vienen dos. Un bote de chocolate. Ram. Ah, vienen dos. Mira. Para cada uno. Chocolate a la taza. ¡Mmm, qué rico! Yo quiero, ¿eh? Me encantan estos pates también porque son buenos. Te sirven también para hacer así como un pisco labis, ¿eh? Es fruta, pura fruta. ¡Oh! Esto es una mermelada. Me encanta cuando me lleguen las mermeladas. Últimamente llevo días sin comprar porque siempre nos llegan en la cajita una que otra. Luzol. Quita manchas desinfectantes. ¡Onda! Luzol o lisol. Luzol. ¡Qué guay! Esto es para la ropa, ¿no? Sí. Bien, vamos a ver. Para la ropa blanca debe de ser. Deben ser unos polos. Oh, bueno, lo miraré bien, pero mirad. Y él me lo esconde porque sabe que estoy loca porque me lo enseña. A ver, Ian, el serum para la mami. ¡Ay, me encanta! Mirad, ha llegado este serum que vale 19,99. Aquí lo pone en la hojita. Y esta caja tiene un valor de... 48,72. Y solo vale 19,99. ¿Qué os parece? Lo que vale solo el producto este. Además, aquí tiene un código QR. Mira si sabe, mi niño. Anda que no, Ian. Pues bueno, ahí está la cajita de disfrutabox. Ya sabéis que nos llega cada mes y nos encanta de enseñarosla. Y ahora sí, nos vamos a ir ya. Porque Mauro le queda bien poquito tiempo y queremos ver, saber, ¿no? Cómo está Ian. Hoy me puse el chándal este de borreguito que ya lo conocéis. Este es de Shein. Os voy a dejar mi código de descuento porque por privado me habéis preguntado más de una vez por Instagram. ¿Cuál es mi código de descuento? Os lo voy a dejar por aquí porque lo vais a poder usar siempre. Y llevo el abrigo que también es de Shein. Bien chulo que es. Mirad, que tiene un tamaño por encima más o menos de lo que es la rodilla. Un poquito más. Voy toda enterita. Las botas. Me siento muy cómoda. Y me puse el gorro porque hace frío. Hay la luz. Así me veis mejor. ¿Veis? ¡Hala! Vámonos. Vamos a ponernos las mascarillas porque acabamos de llegar aquí a Teddy. También voy a pasar por Zimán. Porque en Zimán también venden paños de cocina. Que no sé si os he dicho que es que vengo a comprar paños de cocina porque no tenemos ni uno. Los tenía todos muy mal. Ya muy estropeados. Los poquitos que me quedaban. Y otros se los regalé a mi suegra también. Cuando nos fuimos allí. Y ahora voy a comprar. Que están muy bien de precio aquí. Quiero comprar que sean de trote. Y algunos sí puedo encontrar para ponerlos así de bonito. Después tenemos que llevar a Ian porque tenemos hora para llevarlo. De paso vamos a entrar aquí a la lotería. Y justo aquí al lado, ¿veis? De las loterías está Teddy. Y luego más abajo, más para allá, está Zimán. Y aquí es donde sacamos nuestro ticket. Oh, qué bonito. Vamos a coger un carro. Creo que han traído cosillas así más para regalar para el Día de los Enamorados. Ya viene el 14 de febrero. ¿Quieres llevarlo tú, Ian? Viene carnaval. Hay muchos disfraces. ¿Te gusta? Sí, el de ninja. A ver. Me voy a disfrutar con el carnaval de ninja. O no sé de... Vale, solo 6 euros, ¿eh? Que dice que le gusta este de ninja. Perfecto. ¿Eso está allá? No sé. No le vamos a coger este disfraz de ninja porque ya viene en carnavales y a él le ha gustado. Te lo cogemos al final, ¿eh, Ian? Vale. Venga. No hay mucho, ¿eh? Por eso. Estos corazones que valen un euro. De cerámica. Velas rojas. Estas bolsitas. Un euro también. Es lo único que hay. Globos y hernalda. Esto es más para regalo. Easter, mirad. Estas valen un euro. Están muy bien. Servilletas. Pero no mucho. Ian, mira. Estos no son los fosforitos que quería Ian. Ah, no. Esto no es. Estos son doraditos. Vamos a comprarte los rotuladores que te hacían falta. Ian tenía un dinerito ahorrado, él. Y con su dinerito ahorrado se compra su disfraz y te sobran de 6, 7, te sobran 4 euros, Ian Mauro. Entonces, ¿cuándo vas? Voy a ver cuánto más. Está haciendo su compra, él que sepa lo que vale un peine, mi gente. Que los niños tienen que saber también lo que cuesta ahorrar para luego gastártelo en un plis plas. Aquí tienen muchas velas aromáticas también. Y sobre todo lo que tienen en cantidad es para hacer mucho tipo de manualidad, cosas así. Mirad, esto ahora para los enamorados. No me digáis que este cubo no es bonito. Mirad, para una habitación. Para reciclar así como cubo de basura también. Da hasta pena, pero es muy bonito y solo vale 3,50 euros. Esto es para el celo. Le estoy diciendo a Mauro que igual aquí hubiera encontrado mi agenda, pero tampoco es que vea. El problema es que las agendas se acaban muy rápido. Se acaban muy rápido, sí. Bueno, estos corazones. Este parece que es más nuevo, pero no. Ya lleva tiempo aquí. Este de aquí. En fin, que yo animo a las tiendas a que traigan cositas de temporadas. Que a ver, ya hacen todo lo que pueden. Pero yo quisiera más, ¿no? Para poder uno variar 7 euros el ramo. Qué bonito. Este qué chulo. 3,50 euros. ¿Qué enseña Mauro por aquí? 3,50 euros. Te viene una arriba, un bolígrafo, un cúter, una grapadora, un sacapuntas, unas tijeras, dos lápices. Por aquí, de estos para pinchar, grapas y clips. Oh, lo tiene todo, ¿no? Porque es un kit bien bueno. Los he encontrado en blancos. Ah, qué bonito. Para guardar los plateados de Navidad y poner estos. Y poner estos. Sí, ¿verdad? A un euro. Y ahora estoy mirando en este lado los paños de cocina. Voy a mirar aquí y luego voy a entrar a Simán. Estos valen 5 euros. Creo que vienen 1, 2, 3, 4. Y luego están estos de aquí también, que vienen 6. Estos me gustan. Me gustan estos que son de paños, de rizo. Pero no hay mucha variedad, por lo que veo. Me ha encantado este de aquí, pero este es más caro. Vale 3,50 euros. Es muy bonito, mirad. Pero aquel por un euro, como ya tenemos los de color plata y nos gusta mucho, también. Bonitas son, ¿eh? Son súper chulas. Y no creo que sean muy caras. Mira, 3,50 euros la grande. Y esta pequeña vale 2,50 euros. Mirad que bonitas. Vamos a ir rapidito aquí ahora a Simán. No había mucha variedad de baños de cocina aquí en el Teddy. Y es que están colocando cosas las chicas. Pero Ian hizo sus compritas, porque él tenía 10 euritos. Y se hizo unas compras. Pero debíais vosotros. ¿Sabéis por qué dice eso, mi gente? Porque se los cogimos. No teníamos cambios, siempre pagamos con tarjeta. Y necesitábamos, ¿para qué era? Para lavar el coche, no recuerdo. Y Ian tiene monedas, entonces se las cogimos. Sí, y entonces le hemos dicho, mira, como tú tienes esos 10 euritos que nosotros los cogimos, te los puedes gastar en lo que tú quieras. Y se compró su disfraz, amigos, para estos días. Bueno, ya estamos llegando aquí, mira, a Simán. A ver si aquí hay más variedad de baños de cocina. ¡Mira, mi cuñada! ¡Hero! ¡Míratela! ¡Qué casualidad! Ella seguro se va a trabajar. ¿Qué te vas a trabajar, Ero? ¡Adiós, Tieta! ¡Adiós, Tieta! Se va a trabajar mi cuñada. ¡Sí, es que esto es muy pequeño, esta ciudad! ¡Es un pañuelo! Ellos suelen tener empaños de cocina y eso tienen mucha más variedad. ¿Veis lo que os digo? Si tenéis dudas aquí en Lleida de encontrar, aquí tienen ellos más variedad. Así que vamos a ver qué es lo que voy a comprar. ¡A que sí! Mirad dónde está Mauro, viendo la ropilla de bebé. Siempre mira cosillas para Nazaret. ¿Qué te quedaste con las ganas de una bebé? ¡Chacha! ¡Chacha! ¡Qué va! Mauro está feliz con Nazaret. Dice que un ratico para nosotros... Adjudicada. Adjudicada. Pero él adora su Nazaret. Él siempre está mirando ropita para ella. Que combinarán... ¡Ah, sí! Con las velas estas me hacían falta. ¿Cuánto valen estas? Cuatro euritos. Ah, pues no están mal, ¿eh? Salen súper bien. Lo único que hay es que hay algunas que están muy picadas. A veces uno nunca sabe que entran a los sitios y no encuentran lo que uno quiere, pero encuentras otras cosas. Os voy a enseñar después... ¡Ay! Voy a cerrar la puerta. Os voy a enseñar que encontramos... Bueno, Mauro se dio cuenta. Encontramos unas ropillas para Nazaret. Para Ian no había, pero para Nazaret a un euro. Hasta un abriguito que vimos, tipo así unisex, que igual vale para niño que para niña. Súper bonito por tres euros. Luego en casa os lo voy a enseñar. Mauro se queda en el trabajo ya a comer y yo me llevo a Ian, al médico, porque ya es la hora. Lo que tenemos aquí es un Mercadona. No sé si que vayamos aquí. Yo lo cojo, tú coges el coche, me dejas en el trabajo y se van ustedes. Sí. Que si no sería parar en el trabajo, volver a parar. Ya son las dos y creo que por diez minutos no nos van a cobrar nada. Pues vamos a hacer eso. No, si no yo me espero aquí, ¿no? ¿Y voy yo a buscarlo? Sí, casi que sí, ¿no? Por si acaso. Pues te voy a esperar aquí. Pues te coges tú ya el coche, así ya tú me dejas. Bueno, en lo que Mauro viene de comprarse su comida, porque ya no nos da tiempo de ir a casa y ya él se tiene que ir a trabajar, os voy a enseñar lo que he encontrado. Primero en Teddy, lo que compré en Teddy, porque venía buscando los paños de cocina, pero quería ver también los que habían encima, ¿no? Bueno, encontré para la mesa, mirad, como ahora tenemos la mesa redonda, estos los tenemos igual en color plata. Me gustan mucho. Ya los compré el año pasado y esta vez los he cogido en blanco para esta temporada. Y valen justo un euro, ¿veis? Cuatro de estos. El diseño es muy bonito. Lo vais a poder encontrar aquí. Ellos incluso para Navidad los han tenido en dorados, en plateados, en todos los colores. En rojo también los vi. Al final volví a entrar y cogí estos paños en color blanco-gris, a ver si se ve bien. Los paños de cocina me hacían mucha falta porque no me quedaban. Y estos me han costado seis euros y vienen seis. Salen a un euro cada uno. Estos son grandes. Y a Mauro se cogió su disfraz y cogió también un par de cositas así para él porque era de su dinerito. ¿Veis? Unos cacharritos por aquí que a él le gusta mucho de montar este tipo de cosas. Son Playmobil. Son Playmobil, sí. Entré a Zee Man y en Zee Man sí encontré estos paños de cocina que son pequeños. Son pequeñitos, pero estos estáis cocinando. Voy a sacar uno para que lo veáis. Vienen cuatro y cuestan un euro con noventa y nueve. No sé si la luz sea la mejor ahora mismo. Estos paños a mí me gustan porque con los grandes como que los ensucias, ensucias una parte del grande y luego te queda sucio. Y bueno, estos los puedes usar. Por ejemplo, estás cocinando, usas este y ya lo pones a lavar. ¿Veis que son pequeñitos? Son de un tamaño más pequeño. Y he comprado dos paquetes, así que tengo ocho. Quería comprar tres. He cogido de este color para cuando venga ahora Pascua. Ya este color más para ese tiempo. Y estos para ahora. ¿Veis que son en tonos grises y blanco? Y mirad las gangas que están haciendo ahora. Más bien Mauro lo ha encontrado. Ah, bueno, sí. Esta carpetita también para Ian. ¿Veis? Para el cole. Mirad esta chaqueta. Es unisex. Súper bonita. Para Nazaret. Mirad que abrigada que es por dentro. Toda de borreguito. Hasta las mangas. Con esto nada de frío. Y por la parte de fuera es un color verde de pana. Me recuerda mucho a una chaqueta que me compró mi madre cuando yo tenía 14 o 15 años. Recuerdo que era igualita a esta. Y me ha hecho mucha gracia. Esta chaqueta valía 15 euros. Y la hemos comprado por 3 euritos. Mirad. 3 euritos. Que le va a venir bien ahora. Y la hemos cogido un poquito más grande para que ella la pueda usar también cuando vuelva el invierno. ¿No? Porque aquí el verano nos dura muy poco. Todos estos de aquí los he comprado a 1 euro. Solo 1 euro. Esto si se los podrá poner ya de cara más al verano. Mirad que bonito este. Todos estos 1 euro. Los que os voy a enseñar ahora. Estas blusitas también. Valían antes. Ahora no sé cuánto valían. Este valía 4 euros. Me ha costado 1 euro. Estas blusitas también. Mirad que bonitas. Con el puño de gomita y todo. 1 euro. Esta también dice Mauro. Cógele esa también. Estas blusitas ella para el verano las va a usar mucho. Y esta de aquí. De leopardo. Mirad que cosa más bonita. También por 1 euro. Y esta es acampanada por abajo. Súper chulo. Los 7 euros todo esto. El abrigo. Es que ni el abrigo hemos pagado. Porque valía 15. Y todo nos lo hemos llevado por 7 euritos. Este para mi niña. Madre mía. Tan calentito. Nada. Me ha gustado mucho. ¿Te gusta ella? ¿Sí? Se acaba la batería. Ya nos vamos a ir en cuanto llegue papi. Estamos saliendo de aquí del médico. Y ahora nos han dicho que tenemos que ir a una caseta de aquí al lado para que lo revisen a él. Y ya tengo hora para las vacunas para el jueves que me llamará la enfermera. Porque todo funciona ahora así. Así que vamos a bajar por aquí. Me ha dicho una bajadita. Bueno, aquí es. ¿Veis? Lo que pasa es que no sé si está abierto. Abrir fuerte. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf, pues está cerrada. Bueno, amigos, mi niño es un valiente porque ya le han hecho su prueba, ¿verdad? Le han salido un par de lágrimas. Pues obvio porque es un niño y me da mucha penita, pobre. Pero bueno, ahora estamos esperando a que hay más gente. Se ha portado muy bien, ¿eh? Que sí. Dentro de lo que cabe. Ha llorado un poquito. Pero para otros niños. ¿Qué le dirías a otros niños? Que no se muevan, ¿verdad? Aquí está Ian Maru recordándome que yo tengo la memoria. O sea, yo no me acordaba tanto como él. Sabía que algo de 3.000. Pero él me ha dicho cuántas habitaciones, él recuerda, tiene el Palacio Real. ¿Cuántas tiene ella? 3.418. ¡Wow! 3.418. ¡Wow, Ian! ¿Qué memoria tienes? Gracias a Dios, Ian Mauro. Está bien. Le hicieron la PCR, amigos. Ha salido negativa, así que no tiene nada de COVID. Lo que tiene es garganta, mucha mucosidad y todo eso. Y bueno, se lo vamos a ir controlando. El jueves llamará a la enfermera, nos llamará también. Porque tiene las vacunas pendientes de los 6 años. Pero nos hemos quedado tranquilos y contentos. Ya sabíamos que los síntomas no eran los mismos. Pero uno siempre tiene que tener precaución y más con ellos, ¿no? Y tal como están las cosas. Bueno, vamos a comer ahora. Hello, my people. Ya estamos aquí en el McDonnells. Me han hecho la PCR. Como he sido valiente, en McDonnells. Y además tengo hambre. Mirad, aquí estamos en el McDonnells. Ahí está el MacAuto. Y ahí está el parque hasta que no se vaya el coronavirus. Y yo tengo muchas ganas de ir al parquecillo ese. Porque me gusta mucho. Adiós. Ya estamos aquí en McDonnells. Que a mi niño le apetecía mucho de venir. Como él ha sido un valiente. Vamos a comer. Porque ya se ha hecho muy tarde, ¿eh? Y tenemos mucha hambre. Mmm, qué rico. Toma, mami, esto es tuyo. Sí, ¿ve? Mirad, yo me pedí una cola de estas medianas. Porque ya las medianas son bastante grandes. Un happy para Ian Mauro. Por aquí yo tengo hamburguesa. Patatas. Tiene un zumo de manzana para él. Me pedí de postre este que es de Kit Kat. Sí. Porque como Ian también quiere probarlo. ¿Qué trae? Anda, qué chulo, ¿no? El juguete. Bueno, no es un juguete. Es como un puzzle, ¿no? Bueno, y a él pues nuggets y patatas también. Le falta creo que... Ah, no, el Petit Suisse lo tiene aquí. El Danonino, ¿veis? Que aprovecha, amigos. Nosotros vamos a comer ahora, rico. Como le gusta a mi niño. De vez en cuando venir aquí al McDonald's. ¡Feliz en la leche! ¡Feliz en la leche! Este sombo de manzana a mi me encanta Es super rico y te da mucho alimento y muchas cosas Voy a buscar otra cuchara para Ian Porque como él también quiere helado lo vamos a compartir porque es muy grande Pedí uno por lo mismo para que luego no se quede aquí en la mesa Y nos lo comamos entre los dos Mi gente, vamos camino ahora a llevar a Ian Maura a natación Yo le pregunté a la enfermera si lo podía llevar y ella me dijo que sí Que no había ningún problema porque él está bien dentro de lo que cabe Y él no quiere perderse su clase de natación Así que pasamos por casa, cogimos la mochila Ya la tenía yo preparada pero no me la había llevado Porque tenía mis dudas, ya sabéis Como todo está bien dentro de lo que cabe Y él no se quiere perder sus clases, ¿verdad Ian? No, él no quiere perderse sus clases de natación Y solo hace un día a la semana Ay, que casi no entro, vine a repostar el coche Porque ya no quedaba nada de gasoil Un montón de cola por aquí Gente haciendo cola para repostar los coches Y anda que está barato el gasoil Bien caro que está todo El hecho de volver al mercadona ya te hace comprar un poquito más Pero bueno, he cogido lo que es el pan ¿Veis? Unas patas, plátano, el azúcar Y las aguas por aquí Y algo más, alguna cosita más Acabamos de llegar a casa por fin Solo espero mañana poder estar más rato aquí Porque hoy llevo todo el día fuera de casa Y quiero hacer muchas cosas Porque quiero empezar a decorar Quiero bajar esas cajas también al trastero Porque ya limpie todo súper bien Pero todavía no he encontrado el momento Para poder dedicarme, ¿no? A lo que a mí más me gusta Que es ponerla bien bonita y todo eso Y mira, Ian aún lleva la chaqueta mi niño Tiene el pelo un poco húmedo Ellos se lo secan allá Pero es que Ian tiene mucho pelo Y necesitarían una hora para secártelo, ¿verdad? Ya, y no me da tiempo Y no le da tiempo Si voy a sacarle la chaqueta Se lo voy a acabar de secar yo bien Sí, cariño, hay que sacarte la chaqueta Pero yo estoy calentito Y mirad, él antes de irse Estuvo aquí un buen rato jugando con sus soldaditos Y todo eso Estoy sacando por aquí las cosas Mirad, estos son los que tengo En color plata Que los puse para Navidad Y estos son los mismos Pero son blancos, ¿veis? Y él con su dinerito se compró su disfraz Estos colores también Que él quería colores fosforito Y me está diciendo que este azul no es fosforito Este no, pero creo que este sí Porque... Prueba a ver Esto seguro que también El azul también Lo que pasa que igual no es tanto, ¿no? Ya Rosa Vamos a ver el rosa Este este mucho Sí Mi gente, ya se ha hecho muy tarde Casi las 11 de la noche Ya estoy esperando a que llegue Mauro de su trabajo Y me puse a sancocharle unos plátanos por aquí Yo le pregunté Yo le pregunté Me dijo que sí Mirad Y también le hice Estas sardinas así con cebolla A él le encanta este tipo de cena Y yo me hice una ensalada Mirad La tengo que acabar de completar Porque ya sabéis que me gusta Con frutas O con frutos secos Y eso Pero también Me la voy a comer con pan Voy a meter algo dentro No sé si jamón Algo Algo le pondré Pero esta va a ser mi cena Y a Mauro Él ya cenó Hace rato Que está durmiendo También se encuentra Muchísimo mejor Yo creo que fue Como que cogió frío O algo Porque él está bastante bien ahora Ya está durmiendo Mi niño Mañana hay colegio Qué bien amigos Que lo voy a poder llevar No está con ese bichito Que era nuestro temor ¿No? Al verlo con mocos Y eso pensamos Bueno Vamos a ver Qué está pasando Pero que sería lo más normal Y que va a ser lo más normal El hecho de que lo pillemos todos Así que ya no es algo anormal Yo por aquí Ya creo que me voy a despedir Estoy mirando Que mañana tengo muchas cosas que hacer Que quiero hacer muchas cosas Sobre todo lo que es Empezar a poner bonito El apartamento Y todo eso Y mañana si Dios quiere Nos vemos amigos No olvidaros de suscribiros Todos aquellos que Habéis venido últimamente al canal Que muchísimas gracias Por habernos dado El apoyo Y el cariño Que nos estáis dando Y que también Os estáis quedando Aquí en el canal Viéndonos Así que muchísimas gracias A todos vosotros también A todos los nuevos A los que no sois tan nuevos Y a los de siempre A los que tenemos Desde el principio Nos vemos mañana Si Dios quiere Darme un like Suscribiros Y también a la campanita Para que os avise Youtube Nos vemos mañana Adiós Os quiero un mundo Mua Mis almas Mis penas Y también Mis antojos Mua 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 Mua